Está Emanuel Ojeda, para charlar con nosotros. Hola Emanuel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo va? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, bueno, contame qué sensaciones del equipo. Ayer lo vimos jugar muy bien, con muchos juveniles. Algunos jugadores como vos, como Villagra, como varios que no han tenido muchas chances en el último tiempo en primera. Se los vio todos juntos, de la mano de Kili González. Contame qué sensación de todo eso. No, la verdad que me dejó sensaciones buenas el partido. Primer tiempo no fue muy bueno, pero también es entendible por ser el primer partido después de tanto tiempo. Yo creo que el segundo tiempo se vio un poco más lo que fuimos a buscar y me dejó muchas cosas buenas el partido. Se los vio muy seguros, muy sólidos en lo que es la parte defensiva, pero también agresivos en ofensiva. Sí, tenemos una idea clara de juego. Primer tiempo no salió muy bien el tema de la presión. Yo creo que en el segundo tiempo lo charlamos, buscamos la forma de estar más cómodo dentro del campo de juego, encontramos la forma de presionar y creo que nos sentimos mejor en el conjunto, digamos. Y en lo personal también me sentí cómodo el segundo tiempo, encontré más espacio, más lugar para jugar con la pelota, así que bien. Ferreira, Blanco, juveniles que por ahí el hincha no los tiene tanto como a vos, como a Villagra que han tenido posibilidades de primera división y tampoco les pesó tanto la posibilidad de mostrar cosas en un partido de primera contra un rival que va a ser un rival a pelear en la primera división del fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, hay muchos chicos ahora en el plantel. Yo creo que el técnico y mismo los jugadores grandes de experiencia que hay en el plantel le dan la seguridad para que jueguen y hagan lo que ellos saben, que se sientan seguros dentro de la cancha y con confianza. Creo que es importante eso. Emanuel, estuviste a punto de irte afuera, al exterior, había una posibilidad. Igual estabas con ganas, me decía tu representante, de pelear un lugar en Central. ¿Te incentivó mucho el tema de Kiri González? ¿De que sea él el técnico, de que te conozca tanto, de que hable siempre muy bien de vos en las charlas que hemos tenido a través de las notas que le hicimos? Sí, yo, bueno, hablé mucho con él sobre este tema. Él me dio confianza, me dijo que si yo sentía que me tenía que ir, que le dé para adelante, que él me iba a bancar, y si me quedaba, que sabía que iba a pelear un puesto ahí y que iba a tener oportunidades. Como no venía teniendo tantas oportunidades, como que ahora tenía un plus de tener al Kiri, que ya me había visto en reserva. Así que, bueno, también me motivó un poco eso para quedarme. Javier Ciño también se suma a la charla. Te saludo, Emanuel. Te preguntaba respecto de eso, que por ahí hablabas, de ganarte un lugar. ¿Le podés dar al Kiri? Porque sé que él te ha utilizado variantes en cualquier sistema, porque sos volante central, pero podés jugar de doble 5, por algún flanco del mediocampo, o hasta de defensor central. ¿Ha jugado varias veces en esa posición? Sí. Bueno, con el Kiri en reserva jugué mucho tiempo de central. Así que él también me tiene como un jugador de ese sector. Y también puedo jugar un poquito más adelantado, con un doble 5 un poco más adelantado. Así que sí, puedo ocupar varias posiciones. Te entendés bastante bien con Rodrigo Villagra, ¿no? De esa sensación, jugaron mucho en reserva, jugaron incluso algún partido hasta por Libertadores en primera. Para vos, personalmente, ¿es mejor cuando tenés un volante por ahí un poquito más de juego, que se suelta más? ¿O te gusta ser el único volante tapón clásico en un esquema así? No, yo ayer me... Sí, ayer me sentí cómodo con Rodrigo al lado. Sí, me da... Me gusta también jugar solo en el medio, pero tener un jugador así con la característica de Rodrigo también me da... Me gusta, me gusta mucho. ¿Se los vio bien a pesar del parate? Sí, sí, bien. Tuvimos ya creo que cinco semanas con el profe que... que se sufre. En el entrenamiento lo sufrimos porque es mucha intensidad la que maneja. Pero yo creo que después dentro de la cancha nos sentimos bien, nos sentimos más tranquilos porque tenemos ese respaldo de lo físico que hacemos la semana. Está bueno ir mezclando jugadores del club con gente de jerarquía. Así que yo creo que con el correr de los partidos se va a ir notando más el trabajo que quiere el Kili. Se viene una semana seguramente distinta. Kili González está feliz de ustedes. Es la información que nosotros manejamos, el contacto que tenemos. Así que me parece que hay un respaldo del técnico hacia los jugadores que tiene hoy Central porque además sabe que el torneo puede empezar en 20 días y tiene este material de juveniles que ya conoce muy bien, Emanuel. Sí, sí, se lo vio contento después de los dos partidos del sábado. Así que bueno, arrancamos mañana, arrancamos bien la semana para lo que se viene. Bueno, te queremos agradecer esta presencia vía Zoom. Javier tiene unos regalos que te vamos a enviar porque ahora no te podemos traer aquí al estudio, pero te vamos a enviar de Ciro Ritzi y de Spike Limited unos regalos que nos han enviado nuestros sponsors. Así que van para la práctica de arroyo seco. Javier Ciño va a estar allí seguramente enviándote los regalos. Muchas gracias, Emanuel. Le agradecemos a tu representante, a Juan Calabresa, a Marisol Braco, de Prensa, que también gestionó esta nota. Así que un placer tenerte. Sé que no te gustan mucho las entrevistas, pero bueno, te lo hicimos tranquilo con imágenes y demás y creo que la pasaste bien, me imagino. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes por tenerme presente siempre. Un abrazo grande, Emanuel. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao.